Cuanto más yo te quería Estás sola, quieres volver a mi lado Ay, lloraré, ay, lloraré Ay, lloraré por tu amor Ay, lloraré, ay, lloraré Ay, lloraré por tu amor Paga el daño que me hiciste Y las penas que yo tengo Pero no quieras que nunca Ay, pero no quieras que nunca Vuelvo a decirte te quiero Ay, lloraré Ay, lloraré Ay, lloraré por tu amor Ay, lloraré Ay, lloraré Ay, lloraré por tu amor Pero hoy me encuentro solo No tengo calor de nadie Pero llega para el momento Ay, pero llega para el momento Que me enamoré de alguien Ay, lloraré Ay, lloraré Ay, lloraré Por tu amor Ay, lloraré Ay, lloraré Ay, lloraré Ay, lloraré Por tu amor Te deseo felicidad Y lo mejor de tu amor Y lo mejor de este mundo Y lo mejor de este mundo Querer como yo te querido Ay, querer como yo te querido Tú no encontrarás Tú no encontrarás ninguno Ay, lloraré Ay, lloraré Ay, lloraré Ay, lloraré Arriba Ay, lloraré Ay, lloraré Ay, lloraré Por tu amor Ay, lloraré